Cecilia fue una de las mártires romanas elevada a los altares y venerada por la iglesia. Declarada patrona de la música y de la armonía, la joven perteneció a una noble familia y abrazó la fe cristiana en los momentos más difíciles, cuando el emperador Marco Aurelio emprendió una cruel persecución contra los que abrazaban la fe en Cristo Jesús. Cecilia vestía una túnica de tela áspera en lugar de las que por su encumbrada posición debía vestir. Había dejado a un lado las preciosas joyas que un día la adornaron y en las reuniones secretas le fue colocado sobre sus cabellos el velo de castidad y se desposó con Cristo Jesús. Su padre, ajeno a lo que su hija profesaba, la comprometió en matrimonio y tanto él como el tribuno Aulo, padre del apuesto prometido de Cecilia nombrado Valeriano, hicieron una gran fiesta de esponsales. Cecilia fue al matrimonio obligada, Valeriano en cambio muy enamorado y tras los festejos cuando ella fue conducida a la cámara nupcial, la joven se llenó de valor y confió a su esposo su secreto. Sí, soy la esposa de Cristo Jesús y estoy dispuesta a dejarme matar antes de faltar a los votos de castidad que he hecho. No me entregues a los jueces, mátame tú mismo y que sea ahora. Cecilia, has jugado con mis más puros sentimientos. Yo te amo. Tú eres la que me matas a mí. Tienes razón, Valeriano. Debí hablarte, pero tú no venías a mi casa y yo no podía visitar la tuya. ¿Cómo decirte todo esto? ¿Y ahora qué será de mí? Tú me rechazas y así a la fuerza no quiero nada de ti, pero te amo. Cré en mí, por favor. Hazme ver a ese ángel que te defiende de mí. Valeriano, para ver a ese ángel tienes que creer. Debes como yo hacerte discípulo de Jesús, bautizarte. Todo esto lo he hecho yo. Si no estás dispuesto a hacerlo, entrégame a los jueces. No, no. Te amo demasiado para hacerte daño. Podemos vernos como hermanos. Déjame comenzar a quererte, a verte como un hermano en Cristo. ¿Qué recomiendas que hagas, Cecilia? Estoy muy confundido. Pero no me pidas que te entregue a los jueces. Jamás podré hacerte nada que te haga daño. Yo no puedo aconsejarte, Valeriano. Busca al pontífice urbano. Él sabrá lo que debes hacer. Lo haré. Quédate en tu casa, que es esta. Yo seré tu fiel y devoto esposo, tu hermano, lo que tú quieras. Confía en mí. Confiemos en Jesús y que Él guíe tus pasos. Valeriano no se había repuesto del terrible golpe recibido. Salió de la casa confundido y triste. Tenía que ver al sumo pontífice. Aclarar sus dudas. En Cecilia había una seguridad muy grande y una fe inquebrantable. Él deseaba compartir con su esposa esa fe. Llegó ante el sitio donde habitaba el sumo pontífice y dijo con voz firme. Dígale que deseo verlo. Que es de vida o muerte. Amanecía cuando Valeriano regresó al hogar. Cecilia oraba fervorosamente. Él se dirigió a la cámara nupcial y la vio de rodillas. Una gran luz la envolvía. Y sintió, más que vio, la presencia de ese ángel que ella le anunciara. Se arrodilló a su lado y le dijo. Cecilia, hermana mía, ya estoy en tu camino. Los padres de los nuevos esposos respiraron tranquilos. Ellos se veían felices y muy unidos. Y atribuían esta felicidad a causas bien distintas. El padre de Cecilia comentó feliz en el salón de su casa donde había ido a cenar con el tribuno aulo. Solo espero que nos hagan abuelos muy pronto. Nuestros hijos resplandecen felicidad. No nos equivocamos. Yo sabía que tu hija sería la esposa ideal para Valeriano. Al principio dudas de hablo. No lo niegues. Bueno, pero solo al principio. Quiero que nos hagan abuelos ya. Todo a su tiempo. Esperemos un poco más. ¿Y tú, Claudia, no dices nada? No. Solo sé esperar que ellos decidan cuando nacerá el primer hijo. Ellos no tienen nada que decidir. Vendrán los hijos. Porque tú lo dices. Como siempre. Porque yo lo digo. Siempre tengo razón. Siempre. No solo Valeriano se había convertido al cristianismo. Ahora su hermano Tiburcio también había abrazado la fe en Jesús. En aquellos tiempos, el alcalde de Roma, nombrado Almaquio, prohibió que se sepultaran los cadáveres de los cristianos. Valeriano y su hermano menor se dedicaron a sepultar a los cristianos que morían por su fe. Es peligroso para todos, pero en especial para ustedes, Valeriano. Mi hermano y yo lo sabemos. Pero no nos importa, ¿eh? Han sido llevados a las catacumbas varios cristianos. No importa el riesgo si esos mártires reciben cristiana sepultura. No tenemos miedo. Mi hermano ha dicho bien. Seguiremos adelante. Cecilia pasaba tiempo dedicada a repartir limosnas, a ayudar, a hacer todo el bien que podía. Su haya y Diana la acompañaban muchas veces, y de paso veían a los hermanos cristianos. Cecilia, su esposo y su hermano nos ayudan mucho, pero temo por ellos. Ellos no tienen miedo, hermano. Pero si son descubiertos, morirán. ¿Morirán? Sí, pertenecen a nobles familias. Lo mismo que tú. No tendrán piedad. Procura que se vayan de Roma por un tiempo. Corren días difíciles. Morir por nuestra fe es algo hermoso. Valeriano lo comprende así, y mi buen cuñado también. Ellos han abrazado la fe de Jesús. Ten cuidado, Cecilia. Todos corremos peligro. Tengan mucho cuidado. El alcalde Almaquio se ensaña con los hombres y mujeres de la nobleza, que han abrazado la fe en Jesús. Estamos dispuestos a morir por él. Pero gracias por advertirme. Diana, allá vamos. Quiero regresar a mi casa. ¿A cuál? Cuando hablas de la casa de tus padres, dices mi casa. Y cuando hablas de la casa de Valeriano, también lo dices. Porque las dos las considero mi hogar. En la casa de mis padres nací, y en la de Valeriano he logrado profesar mi fe sin temores. Él comparte conmigo la fe en Cristo Jesús, al igual que su noble hermano. Vamos a casa de Valeriano. Allí está mi hogar. Allí soy feliz. Pero al llegar, Cecilia vio la consternación en el rostro de Aulo. Su suegro la miró con profundo rencor. Junto a él, el esclavo Glauco la miraba con pera. Algo había pasado sin duda. Cecilia preguntó. ¿Ha ocurrido algo? Ha ocurrido lo que tanto temí. Mis dos hijos han sido apresados. No. ¿Y sabes de qué se las acusa? De cristianos. Ay, señor. Yo no sé. Tú eres la culpable. Siempre sospeché de ti de Tuaya, esa vieja odiosa y de la hipócrita de Diana. Pero si a mis hijos los envuelven en un proceso por tu culpa, yo mismo te denunciaré. Puede hacerlo ya, Aulo. Estoy dispuesta a todo por mi fe. Maldita seas. Y maldito yo que consentí en comprometerte en matrimonio conmigo. Espere. ¿Dónde están ellos? No quiero volver a saber de ti, perra maldita. Se alejó a grandes pasos. Cecilia no pudo detenerlo. Blauco se le acercó respetuoso y le dijo suavemente. Hermana, tu esposo y tu cuñado han sido llevados ante el alcalde de Roma. En este momento prestan declaración. Mira, mejor es que huyas. No puedo hacerlo. Ni quiero hacerlo. Si tengo que ser condenada por mi fe, lo seré. Y si muero por Jesús, moriré feliz. Valeriano y su hermano Tiburcio fueron condenados. Cuando el alcalde Almaquio les pidió que adoraran a Júpiter, ellos manifestaron. Únicamente adoramos al verdadero Dios. Y a su hijo, Cristo Jesús. Que reciban todos los azotes que sean capaces de propinarles. Y después morirán. Y ni siquiera sus cuerpos recibirán sepultura. Pagarán cara su osadía. Prefiero morir a dejar de ser fiel a la verdadera religión. Estamos dispuestos a morir como tantos otros. Y no creas que con mil azotes renegaremos de nuestra fe. Detengan a la mujer de este, a Cecilia. Valeriano sintió un profundo dolor. Su dulce esposa sería llevada a un fuerte interrogatorio. Y quizás a la muerte. Pero nada podía hacer por ella. A empujones fueron llevados él y su hermano fuera de la sala. De nuevo serían azotados y martirizados hasta el último minuto de su vida. Pero no cedió ante los jueces. Se mantuvo firme en su fe. Claudia, no puede ser. Valeriano ha sido apresado y creo que ha muerto. Vamos por nuestra hija. Ella nos necesita mucho. Cecilia no es ajena a esto. A uno lo acusa de haber llevado a Valeriano y su hermano a esa gente. A esos cristianos. ¿Cecilia Cristiana? No perdamos tiempo. Será preciso sacarla de Roma. La matarán. Vamos. No quiero pensar que a mi hija le suceda nada malo. Si tengo que salvarla dando mi vida, lo haré. Cuando llegaron al otro lado del río Tíber, la casa de Valeriano, Cecilia no estaba. Se la habían llevado hacía muy poco ante la presencia del juez. La joven se mantenía con la cabeza en alto, erguida y desafiante. El prefecto Almaquio la miró con ira y el juez preguntó. Dime tu nombre. Cecilia. Tienes que negar que eres cristiana si quieres salvarte y hacer de paso un sacrificio a los dioses. Prefiero morir antes de renegarte la verdadera religión. Amo a Cristo Rey y soy cristiana. Lo seré hasta el último minuto que tenga de vida. Fue condenada a morir, pero no querían herir a la aristocracia de Roma y prefirieron buscar una salida airosa. Almaquio y los jueces determinaron. Estamos ante un hecho muy grave, pero tenemos que quitarle la vida. Lo mejor será llevarla a su propia casa, encerrarla cerca de los baños y con el horno y sus vapores morirá lentamente. Una muerte terrible Almaquio. La que merece por necia. Y de esta forma saldremos de ella y sin que se le haga un ajusticiamiento público. Empezando por su padre. Metelo no permitirá que se haga nada contra la hija. Así que actuaremos con la mayor cautela para evitar que él haga lo imposible por salvarla. Tiene muchas influencias en el gobierno, pero ni así salvará a la hija. Cecilia tiene que morir. Cecilia fue encerrada en los baños de su propio hogar. Allí moriría asfixiada. La mantuvieron todo el día y toda la noche dentro de una atmósfera asfixiante. Mientras sus padres, muy ajenos a lo que ocurría, seguían buscándola. Tiene que estar escondida por los cristianos. Pero esa gente no dirán dónde la tienen. El haya no lo sabe. Ella ha estado preguntando. ¿Y Diana? ¿Dónde está Diana? Diana ha muerto por su fe. Ella también era cristiana. El peligro nos rodeaba y no lo hemos visto. Mi hija no puede morir. Mi vida por la de ella. Llora. Te hará bien. Ya mis ojos están secos. Y de mi pecho no escapará un sollozo. Mi hija ha dado la vida por Jesús. Fue un humilde carpintero al que amó más allá de nuestra comprensión. Claudia. ¿Qué haremos ahora sin ella? Yo no sé, no sé, no sé. Tú buscarás el consuelo que tengo yo. Sabes. Siento que Cecilia encontró el camino. Y ese camino es el que yo buscaré. También me haré cristiana por ella. Y a través de Jesús llegaré a mi hija. No me dejes solo. Llévame contigo, Claudia. No me dejes solo. Mi pobre amor. Aprende a sufrir y a resignarte como yo. Dame tu mano. No busquemos a nuestra hija en este mundo, sino en el que nos ha prometido Jesús, el de la vida eterna. Allí la encontraremos. Cecilia murió el 22 de noviembre del año 179. Almaquio, al ver que respiraba aún, mandó al verdugo que blandiera la espada y cortara su hermosa cabeza. Así se ponía fin a la joven vida de Cecilia. El cuerpo de la joven, en la actitud que tenía al morir, fue encerrado en un arca de ciprés. La cabeza, la cabeza, no lograron separarla del cuerpo. En su cuello, aparecía un tajo. Y ella estaba recostada hacia un lado. Y al parecer, estaba hablando. Catorce siglos más tarde, en 1599, el cardenal Baronio nos relata. Yo tuve el privilegio de ver el cuerpo incorrupto de Cecilia. Todavía quedaban restos de su túnica tejida, entre seda y oro, y de color verde. El cuerpo de la castísima mártir no estaba extendido, sino la santa estaba recostada sobre el lado derecho. Parecía dormida. Permitieron, en el mismo año de 1599, al escultor Maderna ver el cuerpo incorrupto de Cecilia y hacer una estatua que se conserva en la iglesia de Santa Cecilia, en Roma. La estatua la presenta como fue encontrada. Velado y con la cabeza inclinada hacia la tierra. Bajo el altar mayor de la iglesia, permanece el cuerpo incorrupto de la santa, que parece decirle al mundo. Ninguna mano profana puede tocarme, porque mi ángel me protege. Si me respetas, él te amará como siempre me ha amado a mí. Prefiero mil muertes, antes que ser infiel a nuestra santa religión. ездomat respet COMPATER 1 2 2 2 9 10 11 12 Gracias.